Estoy en la cueva Solo sé que nadie pueda escuchar Río por minuto de mí Porque culpa un maldita mujer Estoy en la cueva Tíralo en el suelo Con la lavaca de rasolar Voy decemeando mis renas Por tu culpa, maldita mujer Dice que la vida No lo separe aquí Y si obra mal Me interesará el doble Doble, maldita Te odio por todas mis estrellas Espero algún día Darte caer Vayan los negros Que llueven las cenizas Y ojalá Que te motive usted Estoy en la cueva Llevo en mi piel Cantuado tu nombre Cada letra de él Dígida lera Corren por mi venas Por tu culpa, maldita mujer Dice que la vida Todo se paga aquí Y si obra mal Se te regresará el doble Doble, maldita Te odio por todas mis estrellas Espero algún día Verte caer Allá los veremos Que lleguen las cenizas Y ojalá Que te motive usted Y ojalá Que te motive usted Y ojalá Que te motive usted Quierla 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 Que te nego